Poemas de Julio Guasi Que acarician, se acarician Que dolor estrangulan a solas sin ruido Que un hombre macho no debe llorar Argentina, te llevo oculta como un ladrón Tus puntas me rompen la piel y me delatan Quedate quieta, amor, nos miran Somos tus huerfanitos Entre la última curda y la revolución Disparando en tu honor estos cachos de muerte Hoy ando con una garúa feroz Como llovizna tu sangre Llevo treinta nenes llorándome en el alma Todos juntos Sabotaje Dentro mío alguien solloza y no sé quién es Quizá fuera yo mismo perdido hace tiempo Y no pude salir encerrado como un niño Cuyos padres fueron a dar sangre a un almacén Un usurero, un hospital Y nunca regresaron, pudiera ser También que un extraño entró por ósmosis La cosa es que el sujeto llora sin parar Como si muchos difuntos lo rodearan No doy más Hoy día me abro con las uñas Para verle la cara y expulsarlo de una vez Y no me importa que no tenga dónde ir Estamos en guerra, carajo Aquí no llora nadie Increíble del poeta En el vientre del humo fue parido Doña Luna Canyengue le hizo el nudo Lo bautizaron con vino y con tangazos Y largó su agarrada sangrienta con los panes Ilícitos, benditos, mal habidos No es problema Tiene que haber uno para cada uno Fue a decir todo eso Y al abrir la boca Lengua con alas Alumbró un sorsal Con las indómitas cuerdas bien puestas Fue un milagro Una milonga de oro el pueblo Formó alrededor del dulce pájaro Sublevaba tu corazón el payador espléndido Luego hubo de todo y más que nada sombras Traición sobre traición vinieron los censores Con una serpiente ciega en cada mano Pero ni víboras izquierdas Ni víboras derechas Pudieron desatar al pueblo de su música El ombligo inmortal cantaba, fusilaba ¿Qué le van a hacer mis verdugos? Es la vida Con el pueblo ha llegado Y con el pueblo volverá Golondrinas Tengo celos Envidia feroz de las golondrinas Conocen esta América mejor que uno Y eso que uno Anduvo y desanduvo los llagales de su madre Australes y boreales Tañen el dulce cordaje de trópicos Cuadrantes Los mil rumbos y tientos de la rosa Como si fuera un arpa familiar Las señoras músicas Siempre de gira Ella por flor en aire verde Cuéntenme algo de mis hermanos Cantoras mías Mis mujeres, cuñados, cachorros Tata y mamá Cómo andan de salud De amores De balazos Por aquí todo bien Ya regamos los sangrales este otoño Y si ven a la que más añoro Díganle que sin ella Toda primavera será bruma Pero como cosa suya Cuando vuelvan por el sur No se olviden de sus ojos Cuántas veces lo encargué Y siempre se distraen Por tanto bosque y soles Haciéndose el amor Claro Y que a uno se lo coman Los insomnios Pucha que son largas Las noches del virreino Mire, princesas Cómo tiemblan Las brújulas locas De mi rebelión Vienen volando Densas bandadas De clave el aire Con sus largas alas Remos de ultracielo No se hagan De rogar Mis guitarristas Tóquense algo hermoso Y díganme suavecito Cómo es la libertad Julio Fue así Díganme suavecito Regresyour